Música El pendejo me salió con que el mercado está inundado de la misma mercancía mía y más barata Claro que nos vamos a echar mi profe Y hagamos los viajes por ahí, como ve Hoy tengo una plática de negocios Si este business deja buen dinero Y ahora este pedo, ¿de qué se trata? Que ustedes no pueden hacer las transacciones Y el que me falla se muere ¿Cuánto seré el número uno? Ahí cuando piense, ampliar su negocio, ahí nomás me avisa